La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia A ver las palmas La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Jesús La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Vito Jehová, Casmín Lucas, Tiago Manuel, Juan Carlos, Micaela, Cristian Manuel, Nerya Danila y Uma Nair. De la mancha de Quinal, Dios, convierta en el templo de tu gloria, a fin de que habite en ellos el Espíritu sano. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quienes han sido llamados por Cristo a la fe deben estar dispuestos para sostener una lucha tenaz contra el mar. A fin de que tienen la fuerza necesaria, el celebrante unge el pecho de los que van a ser bautizados con el hoyo de los catecúmenes. Que el poder de Cristo salvador les fortalece el Señor en el cual es muy aburrido, con el honor de la salvación por el Cristo Jesucristo, nuestro Señor que es reino, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia, la que nos gloreamos en contesar en su creencia, en su creencia. Hermanos, ha llegado el momento central en que este se convierte en la Iglesia. Hermanos, jak v a la la que nosじゃあ, in su creencia, en su creencia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para que incorporados a su pueblo y permaneciendo unidos al Cristo, sacerdote, profeta y rey, vivan eternamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.